Música Señores bienvenidos a otro capítulo más de Fuera del Control Edición especial de cómics Van a ser una serie de capítulos de cómics en las próximas semanas Porque vimos que a la gente le gustó mucho Y de nueva cuenta me acompaña el dios de la lluvia, el señor Chaloc Qué bueno que estamos aquí de regreso La verdad es que sí tuvo bastante aceptación Y por ahora en sí vamos a estar platicando de otros temas No nada más de las cosas viejitas Sino que también de los temas nuevos En determinado momento si también quieren que platicamos de cosas indie Pues también nos podemos meter Ahorita por lo pronto yo creo que vale la pena platicar de Marvel y DC Que es lo que más suena ahorita Vamos a platicar sobre la muerte de Thor Pero desde dónde viene la muerte de Thor Tenemos algunos de los cómics que saqué de la caja Vean esto, es el número cero De Sins Que fue una, digamos, una ¿Mini-serie? Una mini-serie Que vino con más como que a revelar ciertas intrigas dentro del universo Marvel O sea, se puede decir que el cómic fue Original Sin O el, bueno, la historia más o menos El pecado original Donde más o menos se revelan ciertos factores distintos Que la gente conocía de cierta manera pero le dieron otro giro La verdad es que la historia fue más que nada como una intriga policiaca Donde vemos que la premisa básica es muy simple Pero realmente sí involucra muchas cosas Que es que Se salió muchas raíces Se bifurcó, trifurcó a muchas cosas Pero la verdad es que estuvo bien simple a cierto punto O sea, para decirlo Obviamente vamos a entrar en spoilers porque es una historia ya de ese ratito Lo básico ahí fue que le quitaron los ojos a The Watcher A Watu A Watu El observador Ya no lo he vuelto a ver, eh No, no ha vuelto a salir hasta el momento Así como que no, no No ha podido con tanto reboot de Marvel y tanto refresco Digo, la premisa es que aparece muerto y nadie sabe quién lo asesinó De ahí es la pregunta ¿Quién mató al vigilante? No solamente eso, o sea, lo más importante aquí es que No solamente está muerto, sino que no tiene sus ojos Los ojos que han estado Digamos que registrando toda la historia de la Tierra Recordemos que este Watu Su chamba es observar No puede hacer absolutamente nada más que observar Y registrar todo lo que se está llevando a cabo Entonces es algo bastante, digamos, problemático Que hayan desaparecido los ojos que tienen el registro De todo lo que ha sucedido en el universo Marvel Particularmente en la Tierra De hecho van diferentes superhéroes No todos Entre ellos está Thor Está la antorcha humana Está Capitán América Está Hulk Bucky Incluso también está Bucky O sea, no van todos Y está curioso porque esos personajes Son los que tienen ciertos problemas Digo, de todas maneras, por ejemplo, afectó el cómic de Deadpool Sí Afectó el cómic de Vengadores De... también de... ¿Cómo se llama? De Thor precisamente también De Thor fue uno también que le pegó bastante Ahora, hay que tener aquí cuenta de más Esta historia fue escrita por Jason Aaron Jason Aaron ha tenido muy buenos runs dentro de Marvel Uno de los más notorios fue Wolverine the X-Men Y también Thor Thor God of Thunder Ahorita platicaremos por qué es relevante esto Bueno, una de las cosas Para que entiendan cómo les afectó Es que cada quien tenía un pecado Al momento que la persona Que ahorita lo vamos a decir ¿Le decimos una vez quién fue el que robó los ojos? ¿Quién es él? Sí, ya Digo, al final de cuentas Se dan El que sabe El que se había robado los ojos Que mató a Wato Fue nada más y nada menos Que el señor Nick Fury Que... Pero el original El original Samuel Jackson El original El pelirrojo Que ya está viejito Ya está viejito El Dute De hecho tiene bastante tecnología El carro volador Todo Sí ¿Y qué es lo que pasa? Por ejemplo En el caso de Hulk Y Tony Stark Hulk Bueno, van a dar cuenta Que él es Hulk Por culpa de Iron Man Cuando todos Durante toda la vida Supimos que Bueno, sabíamos que era Sí, que fue un accidente Un accidente Por los rayos gamma ¿No? Esta explosión Donde él trató de O sea, Bruce Banner Trató de defender Para los rayos Aún Digo, vieron las películas ¿No? Está la historia De origen de Hulk Que es bastante familiar Pero, en esta ocasión Le dieron este giro Entonces, todos nos quedamos Como que en shock Ah, chis, ¿cómo? Entonces, culpa a Tony Stark De hecho, va contra Tony Stark Y otro caso curioso Es el de Ben Green O la mole O The Thing Y Johnny Storm Que es la antorcha humana Que este Ben Se entera Que él Pudo haber sido otra vez Pudo... El guapo Ben El guapo Ben Pudo haber sido otra vez Humano Pero, por culpa De Johnny Storm No pudo Porque había una máquina Que estaba construyendo El señor Red Richards Y, eh, dijeron ¿Saben qué? Mañana Ven, vamos a... Ahora sí Ya vas a poder ser humano Todo va a estar bien Pero Johnny Storm Pero Johnny Storm Estaba jugando Y arruinó algo De la máquina Y eso lo ve La mole Y realmente Se pone furioso Y va tras él O sea, realmente Lo culpa Entonces empieza a pasar Ese problema Entre ciertos personajes Y ahora Y ahora ¿Dónde vamos? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hablar De la muerte de Thor? Bueno ¿Qué es lo que pasa Con el Thor? Recordemos aquí ¿Qué es lo que sucede En el run De Jason Aaron De Thor God of Thunder? Es un run Muy, muy, muy querido Porque no solamente Está Jason Aaron Sino que también está Este Esad Ravik Que es el que tiene Un arte Yo creo que Muy parecido A Alex Ross Entonces se ve muy real ¿Qué es lo que sucede? Todo este arco de Thor Presenta la historia De tres etapas De la vida de Thor La vida inmortal de Thor Cuando era muy joven Cuando era más o menos normal Y ya cuando estaba Bastante más viejo Y se está peleando Contra otra entidad Conocida como The God Butcher Que se traducía Como el carnicero de dioses O el destroza dioses O mata dioses En determinado momento Que dice que Los dioses son inútiles No sirven para nada Solamente traen miseria Entonces se está tratando De encargar De destrozar a estos dioses Y bueno Los asgardianos Cuentan como eso ¿Qué es lo que sucede Más adelante? ¿Qué es lo que nos enteramos En Infinity Perdón En Original Sin Que este Nick Fury Le dice a Thor Se le acerca Y en ese momento Thor le dice Es que es verdad Si es verdad Le dice Gore Está en lo correcto Gore was right Y eso hace que Toda esta Digamos que Frustración O toda esta Pequeña duda Que se había estado formando En toda esta Ronde De Jason Aaron De Thor En este momento Ya cuando lo dice Nick Fury Pero ojo Aquí hay que dejar bien En claro No es que solamente Nick Fury Así un pelado De S.H.I.E.L.D. Dijo no no Es Nick Fury Ya con esta Entidad Bueno con esta digamos Que conciencia cósmica De tener O sea poseer Todo el registro De Watu Le dice esto Entonces Es como que Thor Cae en cuenta Y todo su miedo Se vuelve realidad De que Es cierto No servimos Para nada Los dioses Entonces donde ahí Están Bueno y de hecho Es uno de los paneles Más famosos De época reciente Que se ve que Thor Se le cae el martillo Y ya no lo puede levantar O sea Fue un momento Muy emblemático Que de hecho Ese secreto Duró muchísimo tiempo Porque no comprendíamos Que fue lo que Le dijo realmente Porque no te lo dicen Así totalmente En ese momento Te lo dicen hasta Mucho después Sí Mucho mucho después Exactamente La frase que dijo Este Nick Fury O sea pasó mucho tiempo Para que nos enterara A nosotros público Y de hecho Mucha gente De hecho le decía Ahí son De que Tú lo inventaste después Si no De hecho Si quieres Te muestro mis notas Que dice O sea Esta Siempre Mi intención fue O sea Demostrar que Gora está en lo correcto Y que así es La razón por la cual Se iba a ser No digno Este Thor Algo En el momento Que no es digno Ya no hay un Thor Entonces Aquí es donde entra La nueva Thor Digo Es como que Parte De la La ola De poner Mujeres Personajes Principales Y entra J. Foster J. Foster Para que se den una idea Para los que no conocen mucho Es la chica Que sale en la primera Película de Thor Exactamente Entonces Ella es la nueva Thor Está bastante interesante Todo este horror No sé por qué Digo Tal como lo dijo Memo O sea Es un momento en el cual Marvel estuvo experimentando Cuando se fue Donde más o menos También estaba Regresando esta Bueno que Neil Gaiman Vendió los derechos De Angela A este A Marvel También se revela Esa cosa Que es algo Bastante interesante Porque de nuevo A Thor Es como que Al que peorcito Le va Con todas estas Revelaciones Es porque resulta Que también Odín Estuvo ocultándole La No creo si fue Odín O la mamá Pero no Odín Le estaban ocultando Que tenía una hermana Pero es que la hermana La habían raptado Si lo que pasa es que Siempre habíamos querido O sea de hecho En la mitología nórdica Siempre habían sido Nueve reinos Resulta que existe Un décimo reino El Heaven Escrito H-E-V-E-N O sea No Heaven de cielos Sino Heaven Así algo así Se pronunciaría Que es el reino De los ángeles Que no son ángeles Como tal Pero equivalen A como ángeles Entonces esto siempre Le han tenido Bastante tirria Y así odio A los asgardianos Porque siempre Ven como que Tiene un pique Y de hecho Fue Odín Que las exilió E hizo que se olvidaran De ellas Entonces resulta Que Ángela Es hermana De Thor Y por consecuencia De Loki Entonces de nuevo Hay muchas revelaciones Que llegan Con esto Otra vez Regresando al punto Es lo que está sucediendo Tras bambalinas O digamos En la parte de afuera Es que Mal Está tratando De meter más personajes Más diversos Por ese momento También es cuando Está entrando Más o menos La idea De cuando este Falcon Se hace Capitán América Tratando de ser Un poquito más inclusivo Un poquito más Que no todos los superhéroes Sean blancos Lo cual es una muy buena movida Y es donde entra Ya ahora sí Jane Foster Y está bastante interesante Como se ve Donde está levantando El martillo Porque en la En la descripción Que tiene ahí Decía He O sea Él Aquel que sea Y lo cambian A aquellos Que sean O sea Como que plural Para darle pie A que también pueda ser Una mujer Estuvo padre O sea La verdad es que Estuvo bastante Bien Ejecutado Si se podría decir así Para fines de la inclusión Porque hay que adaptarnos A la época moderna Pero luego Comienza una saga Que El giro estaba bien Me gustó El uniforme Al principio Fue difícil Adaptarme A ver a una mujer Thor Y no es porque Esté en contra de eso Pero estás acostumbrado Toda una vida Es como Voy a hacer un paréntesis Es como la época Cuando Lo de los clones De Spiderman Que durante toda una vida Tú conoces Que Peter Parker Era Spiderman Y de repente Te la quieren cambiar Y dicen No Ese no Ese Spiderman Era Ben Reilly Era si Era Ben Y dices Ay como Me has engañado Toda la vida Desde que he iniciado Obvio que no van a tener Preparado eso Entonces Fue que No estuvo tan Tan chila Y no solamente eso Porque también Thor ahí seguía Porque ya no se llamaba Thor Ya se hacía llamar Odinson O sea el hijo Odinson Ahí estaba también Entonces realmente Si es como que Una serie de intereses Todo esto Hay que recordarlo Que fue escrito Pero ya sonaron Entonces Si tiene sentido Si tienes como que Una línea que puedes trazar En ningún momento Se siente Así se acabe la cola Porque no está el caso Así está Bastante bien guiado Hasta que después Empiezan a Pues bueno Ya Asgard Empieza a tener Otro tipo de problemas Y de hecho Se empieza a pelear Contra los Shiar Que es cuando se empieza También un poquito más Al espacio Empieza a involucrar Otras cosas más De nuevo Pues espaciales Como tal De hecho Thor Bueno Odinson Intenta buscar un martillo Y le dicen Que hay un martillo En tal parte Que es el martillo Que corresponde Al Thor Pero de los Ultimates Entonces al momento Que va a buscar Ese Thor Perdón Ese martillo Y lo toca No lo levanta Lo toca Siente algo Ve unas visiones Y se detiene Y es su compañero ¿Cómo se llama su compañero? El Batman Reveal Ah sí Sí no El que le ofrece El tipo caballo Le ofrece Y dice Es que tú eres digno Me dice No soy digno Y es cuando le platica Que fue lo que le había dicho Nick Fury Sí exactamente Es donde ya se la revelación De que el matadioses Que tenía como tesis Que los dioses no hicieron para nada Que estaba en lo correcto Entonces fue por eso que Dejó de ser digno O sea porque Dudó de su existencia Y si es de cuenta Pues ya se dejó de ser digno Es como que ves Ay sí es cierto A ver Dios Estaba alabando a ese dios Pero realmente Los dioses Hacen algo por los humanos Sí bueno Este nada más Está ahí Como que una pelea Digamos Por un pensamiento Sí una pelea Es como que De moral interna Así como que De introspección De que bueno Si sirve o no sirve Otra cosa que estuvo Bien interesante Es que por lo mismo De que había Bueno estaba el Odinson Que tenía un H Que es la John Brown John Brown Una cosa así Por otro lado También estaba Pues Jane Foster Thor Pero por otro lado Si hubo otra persona Que pudo levantar El martillo De el Thor Del Ultimate Que se convirtió En el War Thor Ah está muy bueno El War Thor Ese sujeto así Pelirrojo Súper alto Así grande También con máscara Pero lo vuelve loco Tanto poder Exactamente El poder Porque no cualquier O sea recordemos que Porque es que El martillo Del Ultimate Está ahí Fue por después De Secret Wars Que explotó Todo el universo Malvern Y luego Doom Pudo medio reconstruir Ciertas partes Hay cosas De hecho por eso También está Miles Morales En este universo Porque ya Si puedo regresar Si suena como que Está complicado Pero no es cierto No está tan complicado Ahora Que es lo importante De Original Sin O más bien Y después De lo que se desenvuelve aquí Algo que realmente Si resonó bastante Fue que Jane Foster Era Thor Si que bueno Que padre Esa súper Ultra poderosa Pero como Jane Foster Tenía cáncer Si eso está bien curioso A mi me llamó mucho La atención Y la veías Y la veías Como iba Estaba enfermando Cada vez Avanzaba más El cáncer Y como que Ver eso en un personaje No es fácil Y no es fácil Asimilarlo Cuando muchas personas Están viendo Digo A lo mejor Lo puedes ver Como un ejemplo Para las personas Que tienen cáncer Dices Oye Ella tiene cáncer Lo que puede hacer Si Puedes escucharse Muy geek O muy ñoño Pero la idea Estuvo bien Sin embargo Como avanzaron Porque son varios No vamos a explicar Todas las historias Que pasan Con esta nueva Thor Pero ya casi al final Cuando ya empieza Una guerra En Asgard Que hay un peligro Y Odinson De hecho estaba involucrado Y de hecho Al War Thor Le quitan el martillo Porque se enloquece Con tanto poder Si no lo puedes Ya volver a tomar Jay Foster Está muy mal Cada vez Su salud Está deteriorándose O sea Cada vez que se transforma En Thor Su salud Se va O sea Es como si Al momento de transformarse En Thor Todo lo que es La quimioterapia Y además Se desaparezca Entonces Regresan todos los síntomas Del cáncer Porque pues el cáncer Es natural De hecho Doctor Strange Es el que le dice De hecho se me hizo raro Ver a Doctor Strange Ahí como Doctor Novel O como Doctor Strange Como así Como el Sorcerer Supreme Si no como médico Como médico Pero si le advierte Empiezan a ver Una serie de eventos Pero le advierte Si vuelves a convertirte Vas a morir No lo vas a poder Soportar De hecho Odinson Va con ella Le dice Es que ya Ya no lo hagas El martillo va Y la busca Y está en la ventana Y le dice Vete de aquí No te acerques a ella Dice Yo voy a resolver El problema de Nazgar Pero el problema de Nazgar Estaba en un nivel Impresionante Es Mangoke Con lo que están peleando Si Y realmente es muy fuerte Porque hasta el propio Dean Estaba tallando De hecho Dean Estaba escondido Y a la nueva Thor No la querían O sea El pueblo no la querían Si porque no es Asgardiana Como tal Es un humano Que vamos a decir Pero no saben quien era Si Pero bueno Si la estaban cuidando O sea Como que tenían Thor por un lado Y Jane Foster por el otro Porque si la estaban cuidando Se la están dando Así tratamiento La están cuidando Más o menos Al principio Pero no O sea Estaba como que Separado Quien era quien Y de hecho Dean Cuando salió Dean Él estaba digamos En su palacio Encerrado Y le dice Es que No sé que está haciendo aquí Después de que le robaste El martillo a mi hijo Realmente Odín está muy sentido Con esta nueva Thor Entonces Están peleando Con Van Gogh Van Gogh El nombre está tan raro Están peleando Y la pelea es muy intensa Todo el tiempo O sea Imagínate Le da una arrastrada A Odín A Odín Así tan por eso Porque a Warthor Warthor intentó Enfrentarlo Y dijo No no se preocupen Vuelve a tomar ese martillo Con él Le habían dicho Que no lo tomara Se convierte en Warthor Va a pelear Y la botella no dura Más de cuatro páginas O sea Si le da Una Cortada Golpiza De hecho Le rompe el martillo Así es Se desaparece también El martillo Del Thor The Ultimate Entonces Se entera de esto Jay Foster Y tiene que tomar la decisión Al principio Como que no quería O sea Realmente Lo rechaza Tal vez el martillo Y al final Se da cuenta Que Se quiere sacrificar Por Por Asgard Cuando no Quiere Es Asgard En esa chica Va Y es cuando Llega Y Odin otra vez Le vuelve a decir Es que no se Que estas haciendo Aquí Le robaste Y Odinson Se molesta Con ella Y empieza Una batalla Épica Si la verdad Es que Esta bastante Interesante La temática Que es lo que Lo que El autor Trató de demostrar Que es lo que Significa Ser digno O sea Porque es que El martillo Si aceptó A una persona Que Pues para empezar No es asgardiana Para seguir No es hombre Y para Para continuar O sea Realmente Esta Jane Foster Si demostró Tener esta capacidad De sabes que Yo sé que no me quieren Yo sé que realmente Aquí no No es mi lugar Pero O sea Necesito Ser Lo que tengo que hacer Que es la justicia En este caso Seguir protegiendo Esta ciudad Que Pues yo Es lo que Esperaría que hicieran Por mi Cuando estuviera yo Allá en Pues ella debe ser De Nueva York No me imagino Si Nueva York Entonces Realmente va por ahí Por toda esa temática Que estuvo manejando Este Jason Aaron De nuevo Desde el Que Thor God of Thunder O sea Su ron inicial De hace como 5 años Más o menos Todo esto De que es lo que significa Que un dios sea un dios Y que implica O sea De nuevo Por qué es que los dioses Si deben de existir Si son útiles Si merecen existir De nuevo Recordemos que Eso es lo que Thor Bueno Odinson En este caso Fue por lo cual Así que le falló La voluntad Por lo cual dejó De ser digno Porque creyó Que no No se vean Parar los dioses Gracias a lo que El miedo que le metió Este Gor Y durante la batalla La verdad Se pone muy dura Muy intensa Y la única manera Que encuentra Esta nueva Thor De poder vencer A este enemigo A otra vez se me va El nombre Mangog Mangog Es que está Está medio curioso La única manera De derrotarlo Lo enreda Junto con el martillo Y lo manda al sol Y realmente Lo vence Lo destruye Todos se quedan Sorprendidos El martillo Otra vez El martillo El original Se desaparece Se destruye totalmente Y como sabíamos En el momento Que se destruye El martillo Pues la Thor Pierde sus poderes Se vuelve a convertir En humana No lo esperaban Y se ve Ya en J.Foster Ya acabada Porque como Lo habíamos mencionado Anteriormente Si se volvía a convertir Pues iba a morir Porque ya la quim Ya no le iba a hacer efecto Empieza ya a morir Y se despide Odinson no quiere Que se muera Y vemos como Esta chica Llega a las puertas Del Valhalla Si Eso a mi me impactó Y que de repente Ves que Odinson Se desaparece Pero porque Y te das cuenta Que está en el Valhalla Que está platicando O sea Es que de nuevo Y llega a la reclama Eras tú entonces O tú peleas por nosotros Si es donde Este choque así Como que cultural De que Oye o sea Te sacrificaste O sea Pero porque O sea Yo nomás te maltraté Te dije que no sirvías Para nada O sea Como O sea Sabiendo de tu condición De tener cáncer De ser humana O sea De ser Tener una La vida Pues digamos que contada O sea De todas maneras Te la aventaste O sea Si es un choque Para Odin Bastante Pues no se lo esperaba ¿No? Entonces Otra vez Vamos a lo mismo La temática De que es lo que hace Que un héroe sea héroe Que sea válido ¿No? Y cuando Digamos que se destruye El martillo No quiere decir Que desaparezca esa energía De hecho es una estrella ¿No? Pues supuestamente O sea Como te la han pintado O sea Es una estrella Que O sea Comprimida Una cosa así Con el metal Ur O algo así Uno que También lo platicaron Y lo usaron En Híjole Este cómic De Matt Fraction Fear Itself Que también les hacen Las armaduras Y demás Es el metal De los enanos Como Sí bueno eso De hecho esa energía Trata de usarla Odinson Para poder revivir A Japhos A esta Jane 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 Sí verdad Para poder revivir A Jane Y está O sea Que realmente quiere Ir bien Odin Y dice Es que está en las puertas Del Valhalla No quiere irse Están Que sí Y no Es porque ella podía descansar Tenía la opción De vivir una vida eterna De Pues otra vida Olvidarse de todo El mal que puede tener La tierra Y sin embargo Ella decide regresar La vuelve a la vida Y Algo muy curioso Ya que uno termina Este episodio El último cómic Donde sale La nueva Thor Le entrega una pieza Del martillo Se la entrega Odinson Le dice Aquí tienes Y le dice a Odinson Ya no son una pareja O sea le dice Realmente que la ama Y él también Y ella Pero lo que le dice Es que tienes que buscar Curarte O sea realmente Ahora tienes que preocuparte Por ti Por tu ser O sea por tu integridad física No más que nada Por lo mismo que pues La enfermedad continúa Ahora Pero vuelve otra vez A ser Thor Odinson Ahorita todavía no lo explican De hecho otra vez Continuando Lo que más reciente De Jason Aaron Es que ahorita Él está en el título Los Avengers Y hace poquitos Acaba de salir Va a contar ya la historia De qué es lo que está sucediendo Porque parece que van a llegar Así como que los nuevos Celestials Lo que más allá De Final Final Host Se llama El nuevo enemigo Y está muy simpática Esa escena Porque están En un bar Este Tony Stark Que recién acaba De salir de ser coma Este Capitán América Que recién acaba De dejar de ser De ser De ser Sí De ser Y Thor Que sigue siendo Unworthy Que dice No manches Qué clase de Avengers somos A qué clase de Vengadores somos Que tú Tony Estuviste en coma Tú Steve Estuviste en Hydra Y yo no soy digno O sea Pues no manches Y se hacen un brindis De que no Pues salud Por lo chapo que somos Digo realmente La historia de Steve Fue de mala O sea Sí Secret Empire La verdad es que Fue una de las Menos interesantes Y muy estúpidas Porque al final Fue un Deus Ex Máquina Súper horrible Pero después Platicaron al respecto Terminó muy mal Terminó muy mal Absurdo O sea Con el Cosmic Cube Sí Ah sí Y ahora sale el nuevo Capitán Y otra vez Malo Capitán Porque había sido malo En la guerra civil Y otra vez se lo pintan acá malo Lo de Tony Stark todavía Ay no sé Digo la nueva chica Pero fue Esa ola De poner chicas Como principales Y te digo No estoy nada en contra Esta bien idea No por ejemplo Algo que a mí me gustó mucho De ese instante Fue que también El Doctor Doom Lo hicieron Invincible No es cierto Infamous Iron Man Estaba hecho en su traje Y todos Así sí trataron De experimentar Pero hay ciertas cosas Que O sea Sí sí puedes ir Ir cambiando Pero justifica lo chido A mí sí me gustó mucho Todo lo de Infamous Iron Man Lo de Riri Williams Estuvo como que muy forzado Siento yo Ahorita ya es parte De los Champions Según yo Otra vez ya regresó A ser parte de los Champions Ya también Regresó Bruce Banner O sea Hay varias cosas Que han cambiado ahorita Marvel ahorita está Con su nueva iniciativa El Fresh Start Y Legacy O sea sí Sí es buen momento De que entren Porque todo esto Que estamos platicando Muy probablemente En el futuro Ya no lo van a contemplar Tanto Porque ya otra vez Viene Pues los nuevos números Uno y demás Porque Marvel Le encanta hacer eso Híjole Es como te ven En la idea del número uno Otra vez el número uno Y después ya cuando van En el 34 Ya te ponen Entonces la misma Enumeración Entonces es cuando yo Por ejemplo Dejé de coleccionar Números físicos Y ahora mejor Los compro de manera digital Es más cómodo Es más cómodo Te olvidas de juntar Cajas y cajas Y no van a subir el precio Porque volvías a sacar Otra vez el número uno Sí ya no es como antes Pero la verdad es que Toda la saga De Bueno en general Jason Aaron Es uno de los mejores Escritores que tiene Marvel Ahorita Y toda la saga De Jane Foster Como autor Está muy padre Porque si se puede sentir Como una saga Que puedes leer O sea del inicio Al fin Sin tener que preocuparte Por lo de Original Sin Más que lo que ya Platicamos aquí Pueden leerlo Está muy padre Los colores están muy padres El arte está muy padre Russell Dauterman Creo que es Está muy muy bien O sea de nuevo Se siente O sea si logras Dejar a un lado El hecho de que Es que es mujer O sea si no te sorprende tanto La historia está muy buena O sea mete conceptos Bien interesantes Así de la mitología De nuevo Se van a pelear Contra los Shear Creo que por ahí Por un ratito Está este Quentin Quire También es parte del Fénix Porque bueno Fénix también es una entidad cósmica Estoy casi seguro Que se lleva por ahí O sea Y no son tantos números Así son Más o menos Pero si no Hombre me tengo que aventar 100 cómics No no son tantos Así te los puedes echar O sea si es algo Bastante recomendable Se siente diferente Y es algo que está Padre O sea yo si lo disfruté Digo y al final Realmente Pues si lo sentí O sea al final Como que Terminas ya queriendo más Este personaje de Jane Foster Que se entregó Digo por Por Asgard Y pues bueno Esto fue como que Por arriba Porque si ustedes Como lo dice Chalo Que si quieren Profundizar más Pueden conseguir los cómics De manera digital A lo mejor De manera física Yo les recomiendo Más de manera digital Pueden descargar la app De Marvel O tanto también de DC Ya sea en su Dispositivo móvil O bien un iPad Que les recomiendo Que sea un iPad Porque es más padre Bueno una tableta Para leerlo De repente Por los cuadros Y lo disfrutas más Pero bueno señores Esto fue La muerte de Thor Recuerden que si quieren Más tema Los pueden poner abajo Recuerden visitar El canal de IXN Media Sí IXN Media Si tal cual IXN Media Ahí pues estamos Platicando nosotros De cómics De anime Tenemos también Un podcast Que ahí subimos Donde estamos Platicando otras tonterías Obviamente Todas relacionadas Con el mundo De la cultura pop O el mundo ñoño Como le quieran platicar Y también me pueden Seguir a mí directamente O preguntarme a mí cosas En yo utilizo Más que nada Twitter E Instagram Como Absalónicas A-B-H Salónicas Con K Digo de hecho Debe estar aquí apareciendo Sí Aquí está más fácil De todas maneras Es más fácil Que lo digan A lo mejor un ciego Nos puede estar viendo Nos puede estar escuchando A lo mejor Porque también Si platicamos bastante bien Pero a lo mejor Que aventado Para todos aquellos También que les interese Déjenos comentarios Que más quieren que platiquen La verdad es que ahorita Hay muchas cosas No solamente de temas Sino digo Ahorita Superman Este año 2018 Cumple 80 años Y lo que están haciendo Con Superman Está increíble O sea Ya platicamos de algo Que es el pasado Pero a lo que quiero Ya reconozca Hay muchas historias De los cómics No porque sea un cómic Viejito Significa que Ay ya lo tengo que descartar Vale la pena Clavarte en la historia Por ejemplo A mi me gusta mucho Age of Apocalypse De los 90's Todo el run De Gran Morrison De los X-Men También está muy padre Hay muchas cosas De los cómics Que se pueden rescatar Y que por lo mismo Que ya no tienes que estar Esperando mes tras mes Ya lo puedes leer Así todo de jalón Se siente un poquito Más padre Así que ya saben La próxima semana Vamos a platicar Otra Digamos otra historia De Marvel Que es Onslau Desde que comienza Desde que lo Todo el desmadre Que empieza Hasta que finalice Así que ya saben Recuerden visitar el canal IXN Media Y nos vemos Por aquí La próxima semana Recuerden que El 9 de junio Vamos a estar En Los Ángeles, California En el E3 No se pierdan Porque todos los días A partir de lunes ¿Qué es? 9, 10 Lunes 11 de junio Habrá especiales Del E3 En el canal de aquí Del señor Franco Escamilla Nos vemos La próxima semana